Con 70 votos del Pleno, los diputados aprobaron un pliego de 12 reformas a la Ley del Sistema de Tarjetas de Crédito, con las cuales buscan garantizar los derechos de los tarjetavientes y evitar el cobro de interés sobre el recargo por mora y comisión adicional, además que se delimite en el estado de cuenta los cobros por comisión y por interés, entre otros. Ha incluido también la obligatoriedad que el seguro de tarjetas cubra las transacciones realizadas cuando le clonan la tarjeta de crédito. Estamos hablando de un fraude por robo, por sustracción o por pérdida de la misma. Estamos prohibiendo que los bancos efectúen cobros por gestión de investigación de fraude de la tarjeta, que además las comisiones que cobren estén debidamente detalladas en el contrato y que éstas no sean por servicios inherentes al producto. Se ha considerado importante mejorar la normativa para evitar que se vean afectados por cobros o recargos por mora que puedan producirse de acuerdo a las normas generalmente aceptadas en casos de financiamiento. En las propuestas de reforma también se estipulaba que la membresía fuera gratuita, moción que no logró consenso en la comisión financiera y quedó fuera del dictamen. Es decir que no hubiese ningún costo para el tarjetaviente. Lamentablemente, ese punto no lo hemos logrado. En segundo lugar, tampoco hemos logrado definir alguna forma o mecanismo de refinanciamiento para contribuir al pago de las deudas. En el país existe 1.822 tarjetas de crédito emitidas hasta el mes de mayo. Los servicios que no estaban estipulados en la ley ahora son parte de los beneficios que gozarán los salvadoreños que contraten este servicio con las instituciones financieras.